Música Tenemos saludos para Shanti, para Guapi, para Eric, para Richard, para Tiri y la banda Púrpura Tenemos saludos, dice Pedro, ponte la rolita de Mayella para El Simón Y su vida conguera para los oriseos de Atlántica, a tiendas de chicas o no Viernes 18 de noviembre, aniversario de la organización Scrappy En el León de Cotitlán y Scali, Supertenque, Sibonet, Inmensidad, Rolimix, Rumba Caliente y La Conca Esto el día viernes 18 de noviembre, aniversario de la organización Scrappy Tenemos saludos para la organización Warriors, la gente de Coyotepec que nos acompaña en ese programa Góvenes tenemos hoy por conducto de la comandante Gaby Por conducto del coreano que por cierto llega a su aniversario el día primero de diciembre, jueves y día de diciembre Con un cartel de super lujo, en el primer aniversario de la comandante Gaby Son los esenciales a la comandante Gaby que hoy nos acompaña con mi compadre Cezoso el coreano Tenemos saludos para el mojarras, el reclusorio norte de su sobrino en talla, la familia Cibar Peñón de los Baños, Zenía, que es el de Peñón de los Baños, chingados Hola, Hugo Qué bonita escuela Queremos saludar a Miguel Piter que ya se está durmiendo Parala en el pajarito Hoy nos acompaña el representante de la PTR Petroleros 182 Saludos esenciales a su tío Pedro, el rey de los sacos de cabeza Así le mandamos un saludo al de la moto, un saludo muy esencial, creo que sí Le vamos a mandar un saludo a la gente que nos está sintonizando a través del Facebook de la comandante Gaby Saludos para el Carotas que nos acompaña Saludos para el chino, el chiquis, el mosco, Michel y el strike y buena norte Toda la chiquibanda, vengueros de corazón Vámonos con ese tema jóvenes, cambiamos la trayectoria musical Y hoy recordamos ese tema en una versión corregida y aumentada Que se abra la rueda, el tema nos dice Allá Vamos a bailar sabroso ese tema que llega desde Cuba El tema nos dice el clásico dulcerito Suena en tres Échale flaco de oro Voy a dedicar ese tema esencialmente para la chaparrita nazi Hoy nos acompaña toda la organización Venatio Dráculas Vamos a bailar con la música de Cuba El tema que nos dice el dulcerito Suena en tres Vaya Vaya con sabor Vaya con sabor Vaya con sabor Dice Vaya Se lo paren todos los días Sonido como estrella Si no contemos Es parte del Richard Vaya 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 Échale sabor ¿Cómo dice? Así vivo el dulcerito al entornar su reloj ¿Cómo dice? Toda la roca loca San Pedro Martín Freddy Diablo Llanero Araceli La Morena Licha La Conga de Corazón Dice Llegó Dieguito Edgar Yari Luisito Mix Orgullosamente la conga Morticia Morales Chica Chambaón Y el no se con que toca El conquis Mix de tropeo Échale sabor Dice Ese guarumo Ahí va para el mamacho guarumo Y su canal El Güero La Conga de Corazón Dice Cero para el Vigi El Chupes y el Patas Toda la banda sin que hacer Alborada 2 Toda la banda roliconguera Dice Y que, y que, y que, y que, y que Como su Lo que 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 sea negro Ángeles o neve A Tos Winner A Tos Winner El Bosch 43 Llegaron los cuervos Ya llegaron los cuervos Más a reales Dice Dice Y que, y que, y que Hay que me muerdo Y que, y que, y que A la masa Y que, y que, y que A la Guayaco Pa'l amor de mis amores Va bien Es el Zamorano La Conga de Corazón Hoy nos acompaña La señora Lupita Soy, 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 Lube Vaya con el piano Ahí va para el trapo Lupita V La pequeña Mera aquí Hoy nos acompaña El Gama Y su esposa Noemí Vaya con sabor Al albihalo El liti El peñaño El guayabo El chaparro El albi El ingeniero Taz Hijo de ese pinche dinero Como quema cosas El ingeniero Taz Toda la udejera Allá Vaya con el piano Dice 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 Se lo pa' los labos Dice Llegó la banda De la Melchor Ocampo Allá Como dice Saludos para el Elay Y la gente de Valle de la Hacienda La conga de corazón Allá Como dice Se llama El Dulcerito Llego a publicidad desde el tierno Esa es la Llego a publicidad desde el tierno Llego a publicidad desde el tierno Llego a publicidad desde el tierno Y la gente de Valle de la Merced Y la gente de Valle de la Hacienda Dice Dice Echale el dulcero Ay que me muero A la masa con guayas A la guayas con guayas Dice 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 Valle de San Guanico Llego a la banda De la Plaza Dice 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 Valle de la Paz Dice 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 Valle con el piano Valle con ese piano Con el famoso Cascas Valle Valle con ese piano Solo para el caballitas Sonido del papi cotidiano Para el negro donde quiera que se encuentre Todos los rumba boys El coyote El guardi Para el ángelo Para Leo Y el jera Para Lara Para los yoyes ¡Allá! Vaya con sabor Ese vino para el blanco de oro Ahí va para el neri Solo para los chobanis Llegó a la baña de San Miguel El abuelo Satán El galto Para la bestia El compéñez Para el más coloma de cotidiano ¡Allá! Dale con ese piano Por el famoso copete ¡Allá! ¡Lum! Los compadres El copete sin la chila Solo para rumberos Y nefes Sonido corralero Chacho la voz Producciones boy Para producciones boy Llegó a mi San Benito de Jesús ¡Allá! Dale con sabor El rumba y el venegas Esa noche Llegó la gente de Cucuetoque El rumba y el venegas ¡Allá! Todos los activos serea Todos los activos de sonido samorano Simón Cristo Carlos Otoño S.B. Tuchis Piz 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 Todos mis cegados Los vagos De San Juan de la Yucar El famoso Piz 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 Dale con sabor Piz 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 Para el chatos El venegas Flava Y el tex Todos los activos Piz 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 ¡Ya!